Tabasco. Guiones de martes padres de familia de la escuela primaria niños héroes exigieron justicia por la presunta violación sexual de un menor por parte de un grupo de alumnos de quinto grado. Los padres realizaron un bloqueo en la carretera principal de la ranchería Buenavista-Río Nuevo una hora sección para que se esclarezca el caso del menor que fue abusado sexualmente en un baño de la escuela. La directora de la escuela se niega a colaborar asimismo exigieron la intervención de la secretaria de educación de Tabasco, CETAB, tras denunciar que la directora se niega a colaborar con las investigaciones del caso, pese a que se tienen pruebas de que el menor, que cursa y cuarto grado de primaria, fue agredido sexualmente. Juana Gómez Villegas, tutora de la víctima, indicó que fue el día martes cuando el educando llegó de la escuela directamente a ducharse, pues había hecho del baño en los pantalones. Se hizo del baño en los pantalones, no podía sentarse el niño llegó el día martes y se bañó porque se hizo popo, el niño estaba triste y no podía sentarse, entonces ya, dijo que lo habían atacado que lo encerraron en el baño y que lo habían amenazado. A punto punto tras mostrar un comportamiento anormal, fue interrogado hasta que confesó haber sido agredido sexualmente por seis alumnos en los baños de la primaria, motivo por el cual pasó una noche en el hospital del niño Rodolfo Nieto Padrón, donde un médico reiteró tal abuso. Policía sí asesinó el descuartizador de Catepec a más de 20 mujeres en el hospital. El doctor dijo que el niño sí había sido una víctima, por lo cual pasó toda la noche internado y al día siguiente comenzamos la demanda. Venimos aquí y la directora no nos quiso dar información de nada, abundó Juana Gómez. Tenía unas semanas de haber entrado a esa primaria de acuerdo a la tutora, fue apenas hace unas semanas cuando el menor ingresó a esta primaria, pues anteriormente acudía a un centro educativo de la colonia Temulte de las Barrancas. En tanto, indicó que el niño únicamente reveló el nombre de uno de los seis presuntos agresores. Queremos que se haga justicia, la directora no nos da la cara, queremos que los niños se vayan, no los queremos aquí, tememos por la seguridad de nuestros hijos, aseveró. Justicia profe de inglés engañó a sus pequeñas alumnas para abusar de ellas padres temen por la seguridad de los demás niños finalmente, puntualizó, en voz de los demás padres de familia, que temen por la seguridad de los otros niños, pues además, la escuela tiene varias denuncias por casos de bullying. El mismo supervisor dijo que hay otras denuncias de bullying en esta escuela. No sabemos bien los detalles pero sí ha habido bullying, expresó. El bloqueo tuvo una duración aproximada de entre dos y tres horas, de siete a diez de la mañana, ya que tras el arribo de representantes de la CETAB, los tutores decidieron liberar el paso, no sin antes advertir que se mantendrán vigilantes de que las investigaciones den con los responsables. ¡Suscríbete al canal!